Si no me detengo, no puedo verte No sé qué decir si me animo a quedarte Entre tanta gente todo se parece Y yo adormecida me animo a quedarte Fue el río y me perdí y desaparecí Mis pies en la orilla cerca en frente de mí A través de tu voz se convierte en color Azules y verdes cubrieron mis ojos Entre tanta gente no puedo encontrarte Cambia de sentido lo pequeño y lo grande Dormiré en el aire flotando en el agua Solo me detengo para poder mirarte Fue el río y me perdí y desaparecí Mis pies en la orilla cerca en frente de mí A través de tu voz se convirtió en color Azules y verdes cubrieron mis ojos ¡Gracias! ¡Gracias!